¡Hola! ¡Buenas! ¿Cómo están? Bueno... ¡Empezamos! No da para pensar, no debes querer, yo sé, no te lo puedo dar No sé, es malo, pero no pienso intentar Quienes cuando me gustas, ya no pienso darte otra oportunidad Perdóneme si vuelves atrás, será mejor no avanzar Jamás Dame una razón para estar con vos, necesito una palabra y cambiar el destino Yo me voy a otro amor y me olvido Dame una razón para estar con vos, necesito que complique, ya no estoy contigo Yo me voy a otro amor No da para pensar, no debes querer, yo sé, no te lo puedo dar No sé, me hace mal, no pienso intentar Quienes cuando me gustas, ya no pienso darte otra oportunidad Perdóneme si vuelves atrás, será mejor no avanzar ¡Ah! 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 Dame una razón para estar con vos, necesito una palabra y cambiar el destino Yo me voy a otro amor y me olvido Dame una razón para estar con vos, necesito que complique, ya no estoy contigo Yo me voy a otro amor Aguante la morida Aguante la morida Y aunque mueras por volverlo Nada cambiará Porque me vas a rezar ¡Ah! ¡Ah! Dame una razón para estar con vos, necesito una palabra y cambiar el destino Yo me voy a otro amor y me olvidaré Dame una razón para estar con vos, necesito una palabra y cambiar el destino Yo me voy a otro amor Yo me voy a otro amor ¡Ah! 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 Dame una razón para estar con vos, necesito una palabra y cambiar el destino Yo me voy a otro amor y me olvidaré Dame una razón para estar con vos, necesito que complique, ya no estoy contigo Yo me voy a otro amor Yo me voy a otro amor Yo me voy a otro amor ¡Gracias! ¡Aguante la movida! ¡Muchas gracias! ¡Qué amor! ¡Qué puro! ¡Aguante la quita, eh!